Patriotas Noticias Sarcástica ¿Es Kamala Harris la mejor vicepresidenta que hemos tenido en la historia de Estados Unidos o simplemente la más histórica? A pesar de su caída en la imagen pública, parece que ha tenido éxito en el Senado y en asuntos exteriores, según los expertos. Desde su nombramiento, Harris ha sido abrazada por la Casa Blanca con el eslogan Administración Baden-Harras, pero después de unos meses su liderazgo se ha desvanecido como un vestido viejo. Aunque ha tenido dificultades para manejar su cartera política y su índice de aprobación es un desastre, al parecer, según Amy Desi, la exdirectora ejecutiva del Comité Nacional Demócrata, DNC, Harris está haciendo exactamente lo que se espera de ella, nada. Después de todo, ¿qué más se espera de un vicepresidente aparte de asumir el cargo cuando el presidente no puede hacerlo y presidir el Senado? ¿Está Kamala Harris decepcionando como vicepresidenta de los Estados Unidos? Claro que no, ella simplemente está tomando su tiempo para cumplir con sus dos únicas funciones constitucionales, ser la suplente del presidente y presidir el Senado. Aunque su imagen ha caído y ha tenido dificultades en su gestión, algunos expertos creen que ha desempeñado un papel decisivo en el Senado y en asuntos exteriores. Aunque la Casa Blanca ha abrazado su nombramiento histórico como la primera mujer, negra y asiática en el cargo, su liderazgo ha comenzado a desteñirse, lo que ha llevado a la renuncia de miembros clave del personal. A pesar de tener una aprobación del 28%, Harris está haciendo exactamente lo que se le pidió, nada. ¿Por qué molestarse en hacer más cuando se puede simplemente presidir el Senado y esperar a que algo suceda? La vicepresidenta Kamala Harris tiene el trabajo más fácil del mundo, solo necesita emitir su voto de desempate en el Senado y dar algunos discursos diplomáticos en el extranjero. Oh, y también está a cargo de solucionar el problema migratorio de todo el continente. ¿Qué tarea más fácil, verdad? En su primer viaje a Guatemala, su brillante solución fue decirles a los inmigrantes que no vengan, como si eso fuera suficiente para resolver la crisis. No sorprende que incluso su propio partido, como Alexandria Ocasio, haya quedado decepcionado por su falta de acción real. Y, por supuesto, los republicanos se quejan de que ni siquiera ha visitado la frontera. Pero, hey, al menos tiene una buena imagen internacional, eso es algo, ¿no? ¿Ha hecho algún progreso Harris en su trabajo o sigue siendo una completa inútil? Aunque ha tenido que lidiar con algunos desafíos, parece que no ha fracasado por completo como vicepresidenta, según la opinión de Amy Desi. Sin embargo, quizás la razón por la que Harris recibe tanta presión es porque es una minoría y una mujer en un mundo político abrumadoramente masculino. Parece que las mujeres que quieren ingresar en la política en Estados Unidos ya tienen una tarea difícil por delante. Aunque la vicepresidenta ha tenido algunas victorias y derrotas en su trabajo en la Casa Blanca, cada decisión que toma y cada nueva ley que promulga puede tener algún impacto, incluso si no es fácilmente visible para el público. Aunque es posible que las pequeñas victorias a menudo pasen desapercibidas, Harris podría estar cumpliendo con su papel de vicepresidenta. Estamos investigando dónde está, porque brilla por su ausencia. ¿Y tú dime qué opinas? Separte del cambio inscribiéndote a nuestro Telegram Arroba News de hoy. Te esperamos.